En el Perú, durante muchos años, el paiche fue pescado de manera indiscriminada. Hay paiche barato, bruto y barato. Y estuvo en una situación vulnerable. Sin embargo, yo conozco un proyecto que está trabajando ahorita con el paiche. Vamos a viajar por el Perú, a escuchar la naturaleza, para cuidarla y protegerla. Bueno, después de 10 horas, casi 10 horas de navegación, saliendo de Nauta, recuerden. Un calor tremendo, bochorno, no sé cuántos grados harían, 30, 32 de todas maneras. Y hemos dormido riquísimo. Y acá se duerme buenazo. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el PB2, puesto de vigilancia número 2 de Cernam. Esta reserva, esta Reserva Nacional del Pacaya Samiria, se crea básicamente para proteger la diversidad que existe. Y una de las especies que se encuentra en la Reserva del Pacaya Samiria es el paiche. Vamos a estar tres días acá en Pacaya, viendo la pesca del paiche y conociendo un poquito más a los pescadores, cómo trabajan y cómo estos 32 personajes, pues son maravillosos, están haciendo un trabajo en conjunto con el Estado, con el Cernam, para proteger esta área y para aprovechar los recursos de manera sostenible. Vamos. Nosotros somos tres organizaciones, somos leones, jaguares y catalanes. Un total de 32 personas. Las tres organizaciones somos de Bretaña. Bueno, nosotros hemos comenzado el PROMAP de paiche desde el año 2014. Hemos empezado mirando acá en el sector que la especie de paiche podía ser manejable en aumento, tanto para el ecosistema y generar un bienestar económico para nosotros. Bueno, vamos a buscar a los catalanes. Aparte del paiche, ellos también tienen un manejo sostenible de huevo de taricaya y vamos a ver cómo recolectan los huevos de taricaya. Vamos. A ver, Asael, cuéntanos un poco cómo es el tema de la recolección de huevos. Estos son de ayer. Utilizamos todo lo que es acá, lo llamamos el picador. Ves acá los compañeros están trabajando, tratando de localizar los nidos. ¿Y más o menos cuántos huevos tiene un nido? Porque acá he contado como 38. Acá lo que mayormente se halla son, el más alto es 50. ¿50? 52. El más alto. Ya. Pero el más poco sí halla, dos hasta ni uno. ¿Y los tamaños varían? Varían. Ya. Ahorita las últimas taricayas, cuando son últimas, ponen huevos pequeños. Y cuando empieza la temporada, mayormente son huevos grandes. Los que son para sembrar, son así con la coronita. Esto es de ayer. En un nido, usted puede ver que son 30, ¿no? Lo has contado. Sí. De los 30, si buscamos por aquí, esta, no tiene. No tiene el punto blanco, la corona. No tiene el punto blanco, pero sí es puesto el mismo día a la misma hora. Ya. Entonces quiere decir que esto no es viable. No vale. Lo llaman viable para sembrar. Esto es no viable. Pero esta puede tener corona, pero ya vuelta está tacho. Está tacho quiere decir que está hundido. Está hundido y no está también viable. Y eso quiere decir que la tortuguita sale deforme, ¿no? Sí, salen. Los casquitos salen deformes. Ya. Nosotros, al huevo, normalmente, para poder divisarlo y ver cuál está en mejor condición para sembrar, le recolectamos cada dos días. Ya. Pero tenemos que cuidar las playas. Para eso nosotros tenemos que turnarnos, hacer servicios y para que la gente ilegal no entre a invadir las playas. Y tienes mucha gente ilegal que entra a las playas. Sí, hay mucha. Tenemos que anotar la fecha del día que lo has puesto, el día que lo sacas, cuántos huevos viables. ¿Y cómo sabes el día que lo has puesto? Más o menos. Bueno, nosotros ya acá. Ya conoces. Por experiencia ya un poco nos podemos calcular los días. Ok, ¿cuántos nidos tenemos acá, Pacaya? 1.770. 1.770 y estamos poniendo el 1.771. ¿Cuál es el promedio anual? ¿Cuántos nidos? Hasta 3.000 nidos llegamos. 3.000 nidos. Y si cada nido tiene un aproximado de 30 huevos, estamos hablando de 90.000 tortuguitas, más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué porcentaje devuelves al río? El 40. ¿El 40% se devuelve al río? Sí. ¿Ok? El 60% se comercializa. Y el 60% se comercializa. Y básicamente es para exportación, ¿correcto, Pacaya? Para exportación, sí. Y esto es lo que la gente debería entender, ¿no? Cómo tú puedes aprovechar un recurso natural de manera sostenible, asegurando el futuro. No necesitas ser infractor, ¿no? No necesitas acabar con el recurso. Y eso es lo que hay que entender. ¿Tú qué dices? Sí, exactamente eso, sí. Con el tiempo va aumentando más, más. Y mejor si te metes a un grupo más organizado, ya no trabajas ilegalmente. Tú lo has dicho, Pacaya. Excelente. Esto tiene futuro, ¿eh? Nosotros hemos mejorado bastante con el proyecto y más con el asesoramiento de despensa amazónica y la ayuda de Pedro. Antes nosotros trabajábamos con ideas simplemente de vender en el mercado local y ahí moría todo. Pero ahora nos damos cuenta que podemos llegar un poquito más lejos y todos metemos un punche y valora el trabajo que nosotros hacemos acá. ¡Gracias! 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 A ver, estos son los huevos frescos de Tarikaya, ¿no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 Aquí estamos preparando un avispa huasi. ¿Avispa huasi? ¿Qué significa como colmena de avispa, no? Es entre un omelette y un panqueque y un queque, ¿no? Tú dime cuánto, ¿eh? Miren esta maravilla, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Me quema. Este es el famoso avispa huasi, ¿eh? Vamos a meterle un mordiscazo. Pero me parece increíble este producto. Es la primera vez que lo utilizo en la cocina. Primera vez que veo hacer un avispa huasi. Primera vez que me como un huevo de taricaya crudo. Te hace pensar y reflexionar un montón de lo que se puede hacer, ¿no? Está tremendo esto. Está increíble. Por Movistar Plus.